Hey So Mi vida comenzó en octubre 2 En un país sin nada, la vida me robó Mis padres la vida entera me la regaló Y ahora yo me pienso, cuando fue que yo dejé a Dios Mi madre se preocupa, siempre pide a Dios Que me cuide, estas calles son muy frías para yo Ella solo no lo sabe lo que me pasó El diablo por las manos, a mi me agarró Matar a Dumpy, y ahora tengo que cargar la Glock El Allen lo mandaron libre sin composición Ahora yo me miro, en mi posición Estas son mis calles, pero nunca fui ladrón Soldado listo pa' matar, cuando diga la versión Ma por mi no te preocupe, este no es el Bronx A mi alguien me toca, mañana no lo ve Soldado y profeta, esto es una maldición Yo nunca fui perfecto, pero fui lo más mejor A veces este juego a mi me quita la pasión Yo nunca quiero que me visites en la federal Yo cojo mi camino, voy a demostrar Soy fuerte suficiente, si tengo que guerrear Como sea, yo protejo, listo pa' matar Noche fría en el carro, con la Glock Besamiento, yo y el diablo, soy igual Feel it in the air, tell my gang it's gon' be alright We gon' have them post tonight You can hear them siren, screams from the balconies Better keep close tonight Feel it in the air, tell my gang it's gon' be alright We gon' have them post tonight We gon' have them post tonight You can hear them siren, screams from the balconies Better keep close tonight Oh lord, oh lord, oh lord, yeah I got my back to the wall, I just been washing the paint I just been making the rain I'm from a cloud, bitch, I'm talking that lean Roll the wood up and I'm gone into space I get high and reminisce about the past Man, I remember them days Big Chris did a dash Had me spoofed, then he laughed in my face Louder would fly away Why so many brothers end up being victims Through this game we give our lives I still can't paint the picture Hundred days past, the nights are only gettin' cold Homie, why you actin' funny, now you switchin' roles Mom's a stretchin' so much, she ain't even got no soul Been thinkin' suicide, her son's not even ten years old Feel it in the air, tell my gang it's gon' be alright We gon' have them post tonight You can hear them siren, screams from the balconies Better keep close tonight Feel it in the air, tell my gang it's gon' be alright We gon' have them post tonight You can hear them siren, screams from the balconies Better keep close tonight Oh lord, oh lord, oh lord, yeah Oh lord, oh lord, oh lord, yeah Oh lord, yeah We gon' have them, boys We gon' have to make a Marves We gon' have to make a Marves Cause with me, she does not feel